Si que me miras yo tan bien Que yo te pienso y lo sabes Cuando nadie nos ve Sé que te duele a mí también Lo nuestro solo puede ser Cuando nadie nos ve Sé que me miras yo tan bien Que yo te pienso y lo sabes Cuando nadie nos ve Sé que te...